En un trágico suceso que tiene consternada la comunidad del barrio Torcoroma, un hombre perdió la vida al interior de la plaza de mercado cuando al parecer se encontraba realizando trabajos en el lugar y recibió una descarga eléctrica. Se trata de Brandon Guzmán, quien según primeras versiones se encontraba realizando trabajos en el techo de este lugar y accidentalmente su cuerpo tocó un cable y recibió la descarga eléctrica. Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios arribaron al lugar para brindar primeros auxilios, pero el hombre ya se encontraba sin signos vitales. Fue necesario cortar el suministro de energía eléctrica para que bomberos lograra rescatar el cuerpo, labor que demoró más de dos horas por las dificultades del lugar donde quedó el cuerpo. Posteriormente llegó al lugar la Sijín para realizar el levantamiento del cadáver. Los habitantes de este sector no salen del asombro ante este lamentable suceso.